El destino El destino Nunca más alguna como ella Que me arrastra la cabeza Y me muestra que el amor Es más que demasiado Y esto es amor Pero a palo limpio Ay que te quiero hermano Con sentimiento Sufro por tu amor Luce mi rostro La impaciencia Quiero ser hasta el final La luz que muestre tu conciencia Yo que puedo responder Si tu cintura es mi condena Hoy perdí en la verdad Y tu deseo me encadena Nunca te has topado con alguna como yo Con alguien como yo Que te muestre que el amor No es un oficio Amor A palo Palo limpio Me deja huella Pero es un castigo Amor A palo Palo limpio Me desespera Y se vuelve mi vicio Nunca más alguna como ella La que hace que esto sea Amor A palo Palo limpio No existen parejas y disparejas